Ahora sí, entramos con nuestros invitados de la noche. El primero es un gran amigo mío y de esta casa también, Gerardo Sierra, salvadoreño. Él es reportero y productor digital de Noticias Tampa Hoy. Mi queridísimo Jerry, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Christy. Un placer estar aquí. Qué gusto tenerte aquí, Jerry. Nos conocimos en 92.5 Máxima y ahora te consigo aquí en WTTA. Cuéntame, te formaste en El Salvador con tu carrera. Yo sé que has sido locutor desde que eras niñito, porque tu mamá era locutora. Así que, ¿cómo te sientes hasta ahora aquí en Tampa haciendo esto? Tampa es de verdad que mi casa, la considero ahora mi casa. Obviamente, mis raíces, mi familia, todo está en El Salvador. Pero la forma en la que me ha recibido Tampa es una manera tan cálida y me siento increíble. Y he sido, de verdad, he tenido muchísima suerte de encontrar a mis segundas familias como en 92.5 Máxima, así como aquí también, en esta gran casa de Tampa hoy. Claro, pues es que tú eres un profesional, Jerry. Gerardo, tienes una familia súper linda, yo los conozco. Bueno, tus hijos todavía no. A tu esposa, Jenna, y un nene y una nena divinos. Cuéntame de tu vida familiar. Bueno, mi vida familiar, nos dedicamos, Tampa es un vicio para nosotros, Tampa bella en general. Andamos explorando parques en el área del condado de Pinelas. Nos encanta demasiado ir al Pinelas Trail, que si usted no lo ha visitado, visite lo que es muy lindo. Los parques, mis hijos van a cumplir 5 y 3 años, entonces andamos de parque en parque y visitando cualquier restaurante que tenga comida rica también. Ay, qué rico, Jerry. Profesionalmente, tu compromiso es súper importante porque ahora las personas se van directamente a las redes sociales a buscar información antes de prender la televisión o ir a cualquier otro lugar. Y tú eres el creador de este contenido digital. Es un gran compromiso, Christy, porque, como tú lo dices, es lo que la gente anda justamente en su mano, su celular, su teléfono inteligente, y es el primer medio de información que tiene la gente. Entonces, el compromiso de nosotros, los creadores digitales, de poner información en la mano del usuario del otro lado, tenemos que validar esa información, pero aparte de eso, hacerlo muy rápido para que esa información esté ahí en el lugar, en el momento preciso, en el lugar preciso. Jerry, cuando uno trabaja contigo, uno se da cuenta que tú eres muy tranquilo, eres paciente, eres educado, es muy profesional. ¿Así eres en tu vida personal o ya, yo más o menos te conozco, pero ya ahora con hijos, ¿ha cambiado la cosa o seguimos igual? Seguimos igual. La paciencia tal vez un poquito menor, pero siempre igual. Yo creo que es parte también de la química con mi esposa, que los dos somos bastante tranquilos. La pequeñita, Emma, es la que, y si me están viendo en casa, la pequeñita es la traviesa. ¡Ay, mira, y las vas a pagar! Sí, toditas. ¡Ay, es que son divinos tus hijos, Owen y Emma! Gracias. Son divinos. Y bueno, ya dime en 30 segundos, Jerry, ¿hay alguna meta profesional que tengas y nos puedas confesar? Definitivamente. Tampa, como te compartí, se ha convertido en mi casa y estoy bastante cerca de esa meta, siento yo, porque desde el momento en el que vine acá, vine con el compromiso de servir a la comunidad hispana. Y servir a la comunidad hispana a través de la información, que es algo que ha estado en mi familia, en mi sangre, desde toda la vida, llevar información a nuestra comunidad es un sueño en este momento y, como lo digo, un compromiso, pero estoy, creo yo, que en ese camino de llegar a ser un líder en cuanto a información. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Jerry. Es que eres una persona muy profesional y también una gran persona. Tú sabes que yo soy su fan. Yo soy fan de Jerry, siempre lo he dicho. Muchísimas gracias, Gerardo Sierra, por regalarnos estos minutos. Y bueno, nos robamos a Gerardo de su oficina. Gracias aquí, ándale, ya tienes que ir a trabajar otra vez. Gracias. 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 Gracias.